Para mí, ¿cómo se dice? Yo pago mucho porque subo videos a YouTube. Entonces la gente, yo a veces que me, ¿cómo se dice? Me gasto como 150 gigas al mes y la gente normal se gasta como 10 gigas. O sea, yo gasto mucho internet. El internet se mide en gigas. La memoria del teléfono se mide en gigas. La velocidad del teléfono se mide en gigas. Casi siempre donde quiera vas a escuchar la palabra gigas. ¿Verdad? Entonces, háblos. Pues el problema es que este teléfono no sirvió. No me sirve porque graba muy bonito pero gasta mucha memoria. Necesito ir a comprar otro. No creas que... Hey, convócate en la clase, ¿sí? Pues si ya sabes que lo hice. Ya te mandé tres videos. Tú quedaste de grabar y ya no grabaste nada. Sí, pues para allá vos. Si no crees que está fácil. Tú no has podido grabar ni uno. Ni uno. Ayuda a grabar los que grabé. No, esto del teléfono normal voy a comprar otro y ya se arregla el problema. Eso todo el modo voy a comprar otro porque este que compré, lo compré como de emergencia. Porque el otro día no servía, ya no agarré internet ni nada. Entonces compré esta emergencia, pero ya no agarré uno como... O sea, lo que pasa es que este es muy bueno el teléfono y a mí no me sirve. Porque... O sea, gasta mucha memoria. Graba muy bonito, pero gasta mucha memoria. En media hora se gasta cuatro gigas. Cuando el otro... Cuando el otro en ocho horas se gasta dos gigas. Dos gigas, pero graba más feo. Pero yo lo puedo manejar mejor que con este que graba bonito. Es que lo malo es que ocupas mucha memoria. Ese es el problema. Entonces uno piensa que comprando otro más bueno se beneficia a uno. Pero en este caso no, porque... Gasta mucha memoria. ¿Verdad? Ahorita te metes aplicaciones de cocina. Había aplicaciones que te enseñan a cocinar con los chefs más populares del mundo. Ahí está, ahí metes aplicaciones de cocina. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.